Gloria del Señor, si hay aquí algunos que no me conocen, me llaman Génesis Carmona, me congrego en la Iglesia Evangélica Pentecostal, la hermosa Rosa de Sarón, que pastorea mi pastor y padre, José Miguel Carmona. Su nombre, Gloria del Señor, estamos ubicados, Gloria del Señor, más arriba allí. Gloria del Señor, muchos pueden conocer y también estamos, Gloria del Señor, en las calles de San Luis, en los guandolos. A su nombre, al nombre de Cristo, ¿quién vive? Y a su nombre, Iglesia, Gloria del Señor, que no se hace la adoración en esta noche en tu boca. Su nombre, Gloria del Señor, y uno de los principales motivos que fueron los rehenes que nos encontramos en este lugar. A su nombre, Gloria del Señor, hay poder en el Cristo que vive. Nadie como tú, Jesús del cielo. Mi fondo, he visto vidas perderse. Mientras disfruten sin fin entre ustedes, existe un pueblo que muere sin conocer. Mientras disfruten sin conocer, entendiendo por doctrina, les escucho cada día, olvidando el mandato, tu rey, que les di. Este bar, este evangelio, sin cesar en todo tiempo. Y el que quiera ser salvo, que atenta de mí. Vamos, pueblo, alguien que reabata, la palabra debe ser dar. Que tiembre el enemigo, porque el cabrón de Dios se encuentra vivo. Salva, y que les medicina para el alma. Gloria del Señor, estoy haciendo las palabras en estos tiempos. Por causa de una doctrina, Gloria del Señor, que se mueve en medio del pueblo. Mi alma adora a Cristo, por siempre. Gloria a Dios. Me creeré, Él es hermán de la unión. Yo no vine a crear religiones, yo no vine a señalar errores. Me entregué, Él se entregó para que nuestra alma sea salva, para salvación, aleluya. Y para que la hombre tuviera, tener la vida eterna, en el mismo momento que te llena en mí. Hay que llevar mi palabra, sin quitarle ni alargarla. Y el que quieras, sin quitarle ni alargarla. La palabra debe ser dar. Esto es lo que Dios nos envió, aleluya, que siempre el enemigo, porque el pueblo de Dios se encuentra humilde. Vamos pueblo, hay que trabajar. La palabra debe ser dar. Decir que grito salva, y que les medicina para el alma. No, 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 no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aplaudale a Cristo en esta noche! ¡Gloria a Dios!